Cuando lo miro a los ojos Todo el cuerpo de tu albita Quisiera que me besara Para probar tu boquita Me muero porque me quieras Por estar entre sus brazos Escuchar que un día me digas Vida mía te quiero tanto El de los ojos nero me tiene loca Ayer cuando un florero lleno de rosas Y una canta que dice cosas hermosas El de los ojos nero me tiene loca Yo quisiera entre la almohada Que le acaricien su cara Para decirle al oído Que en tu corazón que te ama El de los ojos nero me trae en mi enamorada Es el que a mi más me gusta Porque no le falta nada El de los ojos nero me tiene loca Tiene todas las cosas que me provoca Con su mirada el corazón me alborota El de los ojos nero me tiene loca 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 Tiene todas las cosas que me provoca Con su mirada el corazón me alborota El de los ojos de los de quien es loca Gracias por ver el video